En una mesa Perfumada de licor, están los vidrios que a la copa te rompí Mi llanto amargo se confunde con el vino Pero qué importa mientras lo haga yo por mí Estoy bien loco aventando las bolterías Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo puros besos tu retrato Y entre mis gritos de dolor lloro con él Si al negarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer Torno y borracho y borracho desperté No sé si el sol se mete o acaba de salir Mis brazos tiemblan y mi vida se descarga Desorientada sin saber a dónde ir Estoy bien loco aventando las bolterías Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo puros besos tu retrato Y entre mis gritos de dolor lloro con él Si al negarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer Te pido de corazón que te olvides de mi nombre Tú eres mucho para mí Yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios Yo los tengo heridos negros Pero sí puedo decirte que te quise y no lo quiero Por lo mucho que te quiero Es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre Y no pienses más en mí Y si logras olvidarme Cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra Ya que te puedo decir Que el retrato que me diste Conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo Del amor que tuve Yo no supe valorarte Porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti El retrato que me diste Conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo Lo traigo como un recuerdo Del amor que tuve en ti Yo no supe valorarte Porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti Déjame que me vaya Al fin ya no me quieres Yo he visto que tus ojos Ya no me ven igual Si soy tu compañero De cuatro primaveras No quieras No quieras engañarme Que puedo hacerte más Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Convéncete mi vida Que no hay amor eterno Y conste que me olvides Primero tú que yo El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón no sabe Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor Voy a cantar Cuando me diste tu alma Porque se ha ido muy lejos Muy lejos y sin mi amor Cuando la miré La quise Con todo mi corazón Hoy que se ha ido Hoy que se ha ido Al apierto Como aliviar mi dolor La noche con el sol muere Y el día al oscurece Pero si este día o de noche Solo pienso en ti mujer No sé ni cómo olvidarla Ni olvidar este dolor Yo solo sé Yo solo sé que la pierdo Y que es todo mi amor Cuando la miré La quise Con todo mi corazón Hoy que se ha ido Al apierto Como aliviar mi dolor La noche con el sol muere Y el día al oscurece Pero si este día o de noche Solo pienso en ti mujer Música Mornita de mi vida Si vieras cuánto he sufrido yo Desde el día de tu partida No sé a mi mente Qué le pasó Apenas como hoy no duermo Yo siempre estoy pensando En tu amor Hoy viviendo del recuerdo Y está muriendo mi corazón Ay por qué no vuelves Aquí a mi lado Mira que te quiero con pasión Tú sabes muy bien Que yo soy tu esclavo Y encaderado estoy a tu amor Me siento triste por tu partida Quizás yo fiel que me equivoqué Sabes que te quiero Y tal vez por eso Yo sin tus besos me moriré Música Música Por mitad de mi vida Si vieras cuánto he sufrido yo Desde el día de tu partida No sé a mi mente No sé a mi mente Qué le pasó Apenas como hoy no duermo Yo siempre estoy pensando En tu amor Hoy viviendo del recuerdo Y está muriendo mi corazón Ay por qué no vuelves Aquí a mi lado Mira que te quiero con pasión Tú sabes muy bien Que yo soy tu esclavo Y encaderado estoy a tu amor Me siento triste por tu partida Quizás yo fiel que me equivoqué Sabes que te quiero Y tal vez por eso Yo sin tus besos me moriré Música 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 Me abandonaste porque dices Que soy pobre Y que no tengo pa' comprarme tu cacá Fíjate bien cuando me mires caminando No todo es piedra lo que cargo en mi morrón Música Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Como se acaba el día al caer el sol Música Que ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Porque ahora sufro pa' arrancar esta pasión Yo que pensé que tu amor era sincero Y que jamás olvidarías tu mi querer Fue para ti mi cariño pasajero Hoy por mi parte me ha tocado a mi perder Música Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Todo se acaba el día al caer el sol Música Que ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Porque ahora sufro pa' arrancar esta pasión Música Camina y camina corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Este amor es inútil comprende Porque con el tiempo no saldrá Música Camina y camina sin rumbo a la vida Música Llorando en silencio tu amargo dolor Y si la jornada te clava una herida Seguir caminando ya no corazón Música Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido Corazón ya rendido No vuelvas jamás Música Desde tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir Música No ves Es en vano Amar un cariño Música Honrarlo Quererlo 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 Y ser suyo No más Música Cuando menos piensas Te brindan olvido Y tu enamorado Lo has de quedar Música Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido Corazón ya rendido No vuelvas jamás Música Detén tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Música 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 Quererme me dijiste Es aquel día Y que siempre serías para mí Música No fue cierto Era pura hipocresía Porque siempre te burlabas de mí Música Ahora dices de nuevo que me quieres Que lo nuestro fue algo muy bonito Música 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 Pero tu alma en la vía ya no se mete Música Porque tengo trajeza si me quieres Música Música Yo de ti siempre estuve enamorado Música Pero a mí esto se me podrá pasar Música Amor fingido siempre me lo han sobrado Música Ay con el tiempo tu te arrepentirás Música Ahora dices de nuevo que me quieres Música Que lo nuestro fue algo muy bonito Música 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 Pero tu alma en la vía ya no se mete Música Porque tengo trajeza si me quieres Música Música Yo de ti siempre estuve enamorado Música Música Pero a mí esto se me podrá pasar Música Amor fingido siempre me lo han sobrado Música Ay con el tiempo tu te arrepentirás Música Nos criamos porque así no lo deseamos Nos queríamos no lo podíamos negar Nos son malas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos del altar Música Cuando sufro y se que sufres en la vida Si lo niegas tu sabes que estas mal Fue el orgullo quien separo nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Música Música Me voy triste con el corazón partido Música Porque pierdo a la mujer que yo adoré Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer Música 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 Cuando sufro y se que sufres en la vida Si lo niegas tu sabes que estas mal Fue el orgullo quien separo nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Música Me voy triste con el corazón partido Música Porque pierdo a la mujer que yo adoré Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Música Por orgullo no nos podíamos querer Música 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 Hoy que te alejas de mi Música Mi corazón sufre por ti Música Mi corazón sufre por ti Música Espero en tu ausencia tu pienses en mi Música Música Son la razón de mi existir Son la razón de mi existir Cuanto nos queremos nosotros Y si tu no vuelves me voy a morir Música No se si me recordarás Música Tú en mi corazón siempre estás Música Esperaré a que tu regreses Música Pa decirte que te amo más Música 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 Tu cara, tus ojos, tu voz Música Son la razón de mi existir Música Cuanto nos queremos los dos Música Y si tu no vuelves me voy a morir Música Música No se si me recordarás Música Tú en mi corazón siempre estás Música Esperaré a que tu regreses Música Para decirte que te amo más Música 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 Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Música ¿Qué es lo que no entiendo? Música 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 Y eso es justo lo que me pasó Música Los años que tengo, me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos, aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada importa, siendo la vida tan corta No te puedo yo dejarte amado Con un solo beso y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Si te sigo nada importa, siendo la vida tan corta No te puedo yo dejarte amado Con un solo beso y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa te voy a hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña, que aún no cumples los dieciséis Música Y ahora sí, sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto tu sueño se ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Música Y esa gente sentirse dichosa Ante un mundo vulgar y embustero Gente y toda la ruina vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que a un pobre Música Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amando, doy mi amor entero Música Con los pobres me quito el sombrero Mi desprecio es el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le entiendo la mano al amigo Música Pero al rico jamás me le humilló Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Música 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 Música